Buenas nuevamente, muchas gracias por estar del otro lado en esta oportunidad. Vamos a seguir hablando de París Básquetbol, en este caso de la parte defensiva. Es un equipo que en su intento inicial, que ahí lo vemos, no tiene una gran talla. De hecho, los jugadores que superan dos metros son Jantunen con 2'04 y el Pivot Kratzer con 2'12. El resto está por debajo de los 2 metros, de hecho, PJ Shorts está en 1'75, pero sí destaca el gran despliegue físico que tiene este conjunto dirigido por el entrenador finlandés Romas Isalo. Y los detalles que vamos a ver a continuación. Generalmente están defendiendo el step o el hedge y luego tienen una coordinación defensiva entre todos los jugadores que hacen que sea un equipo muy eficiente a la hora de defender. Tras el step, cuando el equipo adversario intenta la triangulación, siempre están negando ese pase interior con buena actividad de brazos, a veces saltando. Aquí vemos una buena coordinación defensiva ayudando Kratzer a TJ Short, que lo hace defender el poste bajo. Sebastián Herrera, que ayuda a Kratzer y luego sale a contestar ese tiro completando una buena defensa. Aquí nuevamente situación defensiva de pick central, triangulación. El equipo rival, en este caso Prometei, que no logra conseguir la ventaja en el pick directo, como en esta frente a London Lions, donde tras el step se da el step y la negación del pase interior que es interceptado por TJ Short para completar posteriormente el ataque rápido. Nuevamente, Kratzer al balón, la defensa del last y el last que suelta al jugador perimetral con más bajo porcentaje. 22% lo liberaron y lo terminan invitando a tirar para nuevamente defender de buena manera. Aquí, otra vez el step, negando el jugador que defiende al portabalón el pase interior. Nuevamente, ayudas, rotaciones, close out. Y el equipo rival tirando un tiro forzado. Aquí frente al Venecia de Italia, seguimos en la Euro Cup, competencia que lidera el país básquetbol. Aquí, aquí el hedge de Kratzer, que tras el last, continúa corriendo para terminar cerrando ese corte y generando ese atrape en la zona pintada. Lo que demuestra el esfuerzo que hace este equipo. No da ninguna situación por perdida, siempre siguen corriendo. Aquí el detalle de close out, cerrando el medio e invitando al adversario a poner el balón en el suelo contra la línea. Y ahí saldan las ayudas para el 2 contra 1. En esta serie más clara, close out, invitan a la línea el 2 contra 1 para terminar generando el trap al jugador que generó el rompimiento. Tendencias de París básquetbol que viene haciendo una gran temporada. Aquí nuevamente intenta postear shorts, rotación, negación de ese pase para atemorar la reversión y permitir esa recuperación de Jean Donet. Que termina cerrando el otro lado con el pass break. Aquí nuevamente frente al Prometeo, defendiendo al pivot Checo Balbi. Que le invitan a la línea. Ahí se da el 2 contra 1. Tiene que la ganar el balón, el close out. Negando el medio. Y otro tiro forzado para salir a la ofensiva. Aquí nuevamente situación de trap. Rotación. Llegan a todos los tiros. Grandes piegues físicos. Intentan puntear absolutamente todos los tiros. Como en esta. Fíjense el detalle acá de Sebastián Herrera. Que arranca en esa posición. Y luego todo el despiegue que hace. Rotación. Llega. Nuevamente ahí va al córner. Y termina en el box out. Debajo del aro. Grandes piegues del chileno en este caso. Y de todo el equipo de París básquetbol. Que viene haciendo una gran temporada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima.